Pelucho una vez me dijo que me cuidara de los panas, que si le presto mis pistolas con la misma me disparan, que se pueda hacer de todo, pero cuidarse de todo bien, y me dijo para, tu sabes que lo mio es rap, y en todo lo que yo pueda yo te voy a ayudar, porque tu eres puro, un chamaquito bacano, y vive tus realidades como un buen dominicano, cuida mucho a tu mujer, que ama y quiere a tu niña, que no hay amor que sea más grande que el amor de la familia, me voy y lo dejo, ya usted sabe para mí, pero que nunca se te olvide. Que tu eres puro, que tu eres puro, que tu eres puro, que tu eres puro. Si, yo me llamo nadie, yo me llamo nadie. Yo no llamo nadie, yo no llamo nadie, no llamo nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!